Reducible o irreducible. Primero elegimos cualquiera de estos, por ejemplo 4. ¿4 entre qué número de abajo lo puedes dividir exacto? Solo entre 2, ¿verdad? Y como el otro, o sea el 17 justo, no se puede dividir exacto entre 2, por eso es irreducible. En cambio, si es que los dos números de la fracción sí se hubiesen podido dividir entre un mismo número de abajo, ahí sí hubiera sido reducible, pero no. En este caso resultó irreducible.